Hola a todos, hoy les vamos a proponer un desafío tentador, pasta de remolacha rellena. Siempre pensamos que hacer pasta casera era difícil, hasta que lo hicimos. No creerán lo divertido y fácil que es. ¡Manos a la obra! Para la masa necesitaremos 500 gramos de harina, 1 huevo, aceite de oliva, 1 remolacha y sal a gusto. Vamos a comenzar a triturar la remolacha, tiene que estar cocida y sin piel. Una vez triturada vamos a incorporar la harina, la cual tiene que estar tamizada. Eso hará que la masa adquiera una textura mucho más fina y fácil de trabajar. Luego colocamos un huevo. Mezclamos bien e incorporamos los ingredientes. Nuestra masa va adquiriendo un color morado intenso. Un chorrito de aceite y espolvoreamos en nuestra mesa un poco de harina. Colocamos nuestra masa y comenzamos a amasar. Tenemos que amasar bien para que se incorporen finalmente todos los ingredientes. Vamos a notar que nuestra masa adquiere una textura suave. Continuamos amasando bien. Si es necesario agregamos un poco de harina. Ya tenemos nuestra masa lista. La colocamos en un papel film, la envolvemos y la llevamos a la nevera aproximadamente 2 horas. Que la masa esté fría nos permitirá estirarla de mejor manera. Para el relleno necesitaremos 300 gramos de espinacas, 200 gramos de ricota o queso crema, 50 gramos de nueces, 200 gramos de mozarela, sal y pimienta a agua. Una vez tengamos el agua hirviendo en nuestra olla, colocaremos las espinacas. Revolvemos bien y tapamos la olla. Vamos a cocinarlas durante aproximadamente 5 minutos a fuego medio. Luego las vamos a escurrir bien y las vamos a triturar. Es importante que no le quede ningún resto de agua. Comenzamos a incorporar el resto de los ingredientes. Ricota. Nueces. Mezclamos bien para que se incorporen todos nuestros ingredientes. Y comenzamos a triturar. Ya tenemos listo nuestro relleno. Puede ser que queden algunos trocitos de nueces, pero no hay ningún problema. Ahora agregamos la mozarela. Mezclamos bien y condimentamos con pimienta y sal a gusto. Luego de mezclar todos los ingredientes, vamos a llevar nuestro relleno a la nevera aproximadamente 2 horas. Tiene que estar bien frío. Ya tenemos lista nuestra masa de remolacha. Está bien fría y vamos a poder estirarla. Espolvoreamos bien nuestra mesa con harina. Colocamos la masa con un poquito de harina por encima y con el palo de amasar comenzamos a estirarla. La estiramos un poquito y la vamos a dividir en dos trozos de igual tamaño. Uno para la parte de abajo y otro para la parte de arriba. Continuamos estirando nuestra masa. Tiene que adquirir un grosor de aproximadamente 2 milímetros. No tiene que ser ni muy fina ni muy gruesa. Si es muy finita se romperá y si es muy gruesa no adquirirá la cocción adecuada. Ya tenemos nuestra masa estirada. Como pueden ver tiene un color morado intenso. Colocamos el relleno sobre nuestra masa. Tiene que estar separado aproximadamente entre 3 y 4 centímetros unos de otros para que luego al colocar la masa de arriba no se nos pegue. Nos vamos a ayudar de agua tibia. Esto permitirá que la masa se una de mejor manera y no se abran al cocinarlos. Colocamos la masa de arriba y comenzamos a cerrarlo. Tenemos que hacer un poco de presión. Luego nos vamos a ayudar con una rueda o un cutillo de acuerdo a lo que tengamos y los vamos a cortar en cuadrados perfectamente iguales. Finalmente con la ayuda de un tenedor le vamos a dar forma a nuestros ravioles. Ya están listos para ir al agua hirviendo y a cocinarlos. Una vez tengamos el agua en punto de ebullición vamos a comenzar a colocar los ravioles uno por uno. El tiempo aproximado de cocción es de 5 minutos. Para preparar nuestro plato vamos a hacer un colchoncito de una salsa exquisita que la van a poder visualizar en nuestro próximo vídeo. Con una espumadera vamos a retirar uno por uno los ravioles. Los vamos a colocar en nuestra salsa y ya tenemos nuestro plato listo. ¡Listo! ¡Listo! Importante, vamos a rallar por encima un queso parmesano súper rico que le va a dar un sabor exquisito. ¡Que lo disfruten! ¡Nos vemos en nuestro próximo vídeo! No se olviden de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!